Continuamos con Expedientes Criminales Duros golpes se dieron en las diferentes operaciones avalanchas, algunas hasta con descubrimientos macabros. Pero también, la estructura Barrio 18 fue golpeada por la autoridad. Su nombre es Ricky y se le conoce con el nombre del Boxer Huber. Él era el encargado de dirigir las actividades de toda la estructura. Él operaba en Tegucigalpa y desde allí giraba órdenes para todo el país. Esta persona, debido al gran grado de mando que tenía dentro de esta estructura criminal, giraba todas las instrucciones, cualquier robo de vehículos, cualquier muerte que se realizaba, eran instrucciones emanadas por esta persona. Él fue responsable directo de muchas cosas que pasaron en el país. Su liderazgo fue corto, pero sangriento. Nació en Tela en 1973, pero creció en Los Ángeles, California, luego de que su madre se lo llevara mojado cuando tenía solamente tres años. Dicha persona emigró hacia los Estados Unidos en 1989 y en ese tiempo ingresa dentro de esa estructura criminal en Estados Unidos. Se adoctrina dentro de ellos y aproximadamente en el 2002 es recapturado por las autoridades estadounidenses y lo mandan aquí, a Honduras. En su récord criminal hay registro de su paso por la prisión estatal de California. Posteriormente, esta persona fue detenida por las autoridades hondureñas, por el delito de asociación ilícita y por robo de vehículos. Estuvo preso en el centro penitenciario de Támara en el año del 2003 hasta el año del 2016, donde cumplió su condena. Mire, es un ex convicto que cumplió condena por el delito de asociación ilícita y robo de vehículos. Ya en Honduras tuvo la ventaja de conocer a los miembros de la 18 en el extranjero, lo que le permitió ir escalando rápidamente hasta llegar a ser considerado cabecilla. Se le consideró por mucho tiempo el encargado de adoctrinar a los demás miembros de la estructura. Posteriormente, cuando esta persona sale libre, se le dio la autoridad impuesta por los cabecillas de dicha estructura criminal que guardaban prisión, lo que en ese entonces era Támara, para poder llevar la voz, que es lo que ellos normalmente aplican, la persona que está al mando, la persona que lleva la voz. Recientemente, había recobrado la libertad. Fue capturado en un operativo sorpresa realizado en la colonia Tiloarque de Comayagüela. En su rostro, era evidente el enojo y la preocupación. Detención judicial dictó un juez de jurisdicción nacional contra el cabecilla de la pandilla Barrio 18, Ricky Alexander Zelaya, alias Boxer Huber. Estas medidas también se le dictaron a los nueve miembros más de la organización ilícita, quienes fueron capturados en operativos simultáneos en la colonia Tiloarque y América de Comayagüela. En conjunto con la policía militar y otras instituciones, se capturan doce pandilleros, entre ellos el cabecilla, que es Boxer. Este pandillero fue capturado en la colonia Tiloarque, de aquí de la ciudad capital. A estos individuos se le encontraron armas cortas y armas largas, como decir, fusiles AK-47, fusiles R-15, UCI, pistolas, granadas y diferentes municiones para ese tipo de armas. El Boxer no verá la luz del día por mucho tiempo. Ya regresamos con Expedientes Criminales.